Según informó la policía, a la 030 se registró una colisión sobre la ruta provincial 5, en cercanías al Hotel Forever, a la altura del barrio Villa Castelar. Un vehículo Volkswagen Gol embistió a un animal equino. El auto era conducido por Gabriel Pasqueta, vecino de Santa Rosa de Calamuchita, quien viajaba junto a su esposa, Mariana Iñazú. La pareja resultó ilesa. Solo se produjeron daños materiales en el rodado. La permanencia de animales sueltos en la vía pública es una situación que se repite y genera un riesgo potencial importante.